¿Qué es lo que se hace en Colombia? Las firmas intermediarias y clientes de Colombia, como unos 20 o 30, pidieron que no les enviaran correspondencia directamente a sus oficinas acá. Holman Carranza, es uno de los hijos de Víctor Carranza y quien curiosamente cuando lo presentan ante esta firma de abogados, que quien lo presenta es un abogado de Colombia, dice, es hijo de un señor muy importante de las Esmeraldas, pero en ningún momento menciona cuál es el verdadero nombre del padre. Gracias. 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 Gracias.